Tintán Vistiendo un saco extremadamente grande, un sombrero con dos plumas y una cadena tan larga que le llegaba a las rodillas, era la manera con la que Tintán hacía reír a la sociedad mexicana de los años 40's. Nacido el 19 de septiembre de 1915, Germán Genaro Cipriano Gómez Valdés Castillo, como se llamaba realmente, se mudó a una edad muy temprana a Ciudad Juárez. El contacto con la frontera lo inspiró a crear a uno de sus personajes más famosos y reconocidos, el Pachuco Topillo, popularizando así el Spanglish y representando a ese sector de la población mexicana que se veía influenciada por la cultura estadounidense. Gracias a su forma tan extravagante de vestir y a su participación en la radio y en el teatro, de donde viene su sobrenombre, Tintán logró entrar al mundo del cine. En plena época de oro del cine mexicano, llegó a participar en más de 100 películas entre las que destacan, Sinbad el mareado, La marca del zorrillo y El rey del barrio. En el mundo del doblaje, Tintán prestó su voz en películas de Disney siendo Little John en Robin Hood, Cato O'Malley en Los Aristogatos y Abalú en El Libro de la Selva. A pesar de que murió el 29 de junio de 1973 de un cáncer de páncreas, fue su canto, baile y divertido humor lo que lo han convertido en un personaje de culto en la sociedad mexicana. Con información de Alberto Rodríguez, Notimex. ¡Suscríbete al canal!